Últimamente están usando muchas msms msms Lo acomodarga se diga Wow que lagazo Oh oh Estoy con él Estoy con él Vaya que solamente la rojo en vez de hacer un switch No es bueno ir por ese flanco Ok Hay uno adentro, es lo único que sé ¿Dónde está? Por si acaso me alejo un poquitico de todo Ya sé que voy a hacer Desactívalo Nice A ver pues obviamente Voy a buscar a cada momento Que la escopeta ni siquiera tenga efectividad Ok, hay uno atrás El problema es donde está Va a rodear Nice Uy, aquí hay algo interesante Mejor me voy Es fácil, le puedo ganar otra vez Nice Creo que tiene la modalidad de sniper Y por eso no me dio Estando tan cerca Que por favor ninguno muera en el intento De entrar Ok Ok, vamos a posicionarnos Nada de entrar Nada sale Tan claro como el agua Soy un sniper No puede hacer nada Chambistoso rapio Esa va a traspasa acá Ah, ok Pues se va a quedar sin bomba Pues se va a quedar sin bomba Nice No me gusta campear No me gusta campear Pero cuando alguien tiene una escopeta No puedo avanzar tan rápido Es preferible quedarse atrás Bueno Ya están cubriendo ese flanco Que nada Pasillo Ello Nice Tranquilo Sálganse Tienen su derecho A conservar dignidad Porque ahora se campeando Y perder con las escopetas Con las escopetas Ok Hay uno arriba ¿Qué puedo hacer? Subirme por este sitio Eso será Bueno Supongo yo Pero nada Nada Espera El que estaba escuchando No era Compañero Ok 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 Son así que sucios Con la escopeta Que sucios Y ni aún así pueden Nice Sucio Bueno Por lo menos Salió del Salió del empaque Y salió a su base Nice Nice Camperito Pero es lo que tiene Usar escopetas Adentro Y esperando Esperando su presa Ser oportuno Eso sí es horrible Yo qué Pensé que No iba a cambiar tanto Y aún así Nice Y oportunidades De rusher ¿Cuánto quede? Por cierto Un poquito Bueno Sí Fue una medio Carreada Honestamente Cada Ratio De 10 Precisión 17 La precisión Obviamente Está flojita Pero Nice No está Nada mal No está 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 No está